Amigos, miren nada más qué belleza, cómo quedó de bonito nuestro pastel de piña, la esponja de tres leches, le puse frambuesas de adorno y aquí está la rebanada, miren nada más qué belleza, qué delicia, que no puedo soportar. Miren nada más la suavidad, lo húmedo que quedó, la crema está acidita, agridulce, está deliciosa, está riquísimo amigos, cómo quisiera que lo hicieran de inmediato, miren nada más, vean la suavidad, miren de la leche que tiene. Mmm, está riquísimo amigos, espero que lo hagan, está agridulce por la, por el sobre de la, de la piña, que es una delicia, pues vamos a ver cómo se hace amiguitos. Amiguitos, pues ya salió nuestro delicioso pastel, miren nuestra esponja bien esponjadito, ya nada más ahorita voy a hacer las tres leches para que vean cómo se hacen amigos. Vamos a poner lo que es una taza o 250 mililitros de leche carnation, que es la leche evaporada y es lo mismo que trae el jugo, miren son 250 mililitros, miren es lo de una taza. De jugo de piña, miren, y le vamos a poner el sobre para que dé más sabor, el sobre que les dije, para hacer jugo, sabor piña, jugo o agua, sabor piña. Y ya aquí, como este ya, el jugo trae azúcar y el, este trae azúcar y este también ya trae azúcar. En lugar de la leche condensada, ustedes se la pueden poner, yo le voy a poner otra de leche, este, evaporada. Y se tiene que mojar ahorita que está caliente. Y queda con un sabor delicioso. Yo ya le quité la capa de encima, miren, qué bonito absorbe, miren. Ahorita no estoy usando el, no estoy usando el otro, lo estoy echando todo así junto. Queda muy porosito, amigos. Sí, vamos a dejar para que se le meta toda la, toda la leche. Miren, hay que estar checando que se esté mojando bien todo por las orillitas. Y ahorita voy a hacer la crema. Amigos, y para la crema, vamos a poner lo que son dos tazas de crema. Miren. Crema para batir, ya saben de cuál uso yo, uso del ambiente. Que es esta. Porque me gusta mucho más como queda. Le voy a poner de la lechera untable, si ustedes no tienen, yo le voy a ponerlo de dos cucharadas. Si ustedes no pueden conseguir esta, pueden ponerle de otra, de la otra, las dos cucharadas. Yo así nada más poquita. Lo que son dos cucharadas. De leche condensada untable. Y abrí otro sobre para que también sepa. Riquísima la crema porque este suco le da un sabor entre... Te voy a poner como la mitad. Menos de la mitad. Le da un sabor agriecito, no tan dulce. Y ya nada más batimos hasta que esté, amigos. Miren, amigos, como quedó de bonita ya nuestra crema. Le puse tantito color amarillo. Y ya se lo voy a poner al pastel. Amigos, para los que querían saber, es con la duya... Con la 195, para hacer las conchitas que me dijeron que querían ver. Nada más es presionar y jalar. Miren. Aquí en la pura orillita. Quedó tan deliciosa la crema, amigos. Les digo que ese suco le da un sabor riquísimo. Porque queda entre agriecito y dulcecito el sabor a piña. Con este quedan bien bonitas. Con esta... Con esta duya, la 195. Y le vamos a poner también abajo. Y ya si sobra, ya le ponemos en medio como le hice. A los demás. Y este que es del número 24, se lleva las dos tazas sin relleno. Porque si le van a poner relleno, se llevaría tres tazas de crema. Porque este está más grande. Así, amigos. Y ahora sí que sobró, le podemos hacer otras aquí, unas estrellitas. Así, miren. Con la misma. Queda muy bonito, muy rica. Toda la consistencia. Rico el pastel. Les voy a volver a dar la clase que quieren de cuánta mezcla para cada molde. Por todos los nuevos que me estuvieron preguntando ahorita que estaba en el en vivo. Así, ya nada más aquí le podemos adornar con algo. Pero quedan muy bonitas, miren. Estas duyas eran con las que hacíamos antes todo. La 195. Pero ahorita ya la 1M, ya nos quitó la corona. Miren qué bonito se ve. ¿Ya vieron? Ya nada más de ponerle una cerecita aquí. Y miren, para que ustedes lo hagan igual también, amiguitos. Miren qué bonito que queda. Ahora les voy a partir su rebanada. Les puse unas cerezas, amiguitos, miren. Frambuesas, digo. Perdón. En lugar de una cereza ahora. Le puse frambuesa. Y ya les voy a partir su rebanada. Amigos, miren. Pues así quedó de delicioso. Miren nomás. Qué ricura me voy a comer ahorita. Espero que lo hagan, amiguitos. Y pues, aquí está.